El candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro, se reunió con el Consejo de Moda de Jalisco integrado por las cámaras del calzado, joyería, vestido y textil. Los representantes de este sector le pidieron colaborar enérgicamente con el gobierno federal para combatir el contrabando, así como fortalecer la exportación, la promoción de marcas locales y la consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Por su parte, Alfaro se comprometió a trabajar de forma directa con los industriales de la moda y entregar estímulos económicos para potencializar el mercado. Nosotros queremos tener una relación directa y sin intermediación de nadie con el tema de la moda y el diseño. Estamos planteando una política de estímulos para la modernización de la industria, tanto en los procesos como en el equipamiento para innovar y acceder a nuevas tecnologías. ¡Gracias!